Hola chicas, bienvenidas a Makeup News, yo soy Osilei y les deseo a todas que tengan un feliz martesito. He estado un poquito distanciada de ustedes porque he estado súper trabajando, pero aquí estoy deseándoles lo mejor. Y bueno, la noticia de esta semana es que Mac acaba de anunciar una línea con el tema de Star Trek, esa serie de televisión que salió hace muchísimo tiempo y ha sido tan famosa. Bueno, la van a presentar en Cómicos de San Diego para los amantes de los cómicos, cómics en español, y bueno, las que no pueden ir a Cómicos de San Diego lo pueden encontrar desde septiembre 21 en las tiendas de Mac. Bueno, y el chisme de la semana, pues a los que me siguen en Snapchat vieron que pues el domingo me fui a SeaWorld a festejar ahí mi cumpleaños. Aquí te dejan que toques con los animales y miren los pescaditos, se dejan, esos son como un tipo de tiburón. ¡Wow! Pues sí, me mojé, miren cómo quedé, pero valió la pena, estuvo padre. Pero recibí muchos comentarios un poquito fuertes respecto a que cómo me atrevía yo a ir a SeaWorld San Diego después de todos los abusos de animales, de las ballenas, del documental este de Blackfish. Entonces me quedó un poquito así como en shock. I mean, yo les estoy compartiendo un poquito lo que estoy haciendo. La verdad me encantó, yo estoy en contra del maltrato animal. De hecho, ni siquiera tengo mascotas porque para mí el tener una mascota y privarla de su libertad, eso es un tipo de maltrato animal. Pero bueno, no seamos hipócritas. Si comes pescado, si comes carne, estás maltratando y estás apoyando al maltrato animal. Y para todos los que me atacaron en Snapchat, simplemente porque fui a SeaWorld San Diego y puse fotitos, yo encantaba viendo a los pescaditos, pues espero que ninguno de ustedes haya comido pescado o se haya tragado un taco de carne asada porque eso es peor que cualquier otra cosa de maltrato animal. Pero bueno, ustedes díganme qué piensan la verdad. Yo no le vi nada de malo ir a SeaWorld San Diego. Obviamente no es lo mismo. Ojalá que todas las ballenas y todos los pescaditos pudieran estar en el mar de donde son. Pero pues es preferible irlos a ver ahí a que alguien ya se los haya comido. Por ejemplo, en China matan a las ballenas y se las comen. Pero por lo menos en SeaWorld San Diego tienen un tipo de vida, están entrenadas. Ya ese tipo de ballenas y animales ya no pueden sobrevivir en la vida de Silvores porque ya han crecido mucho tiempo ahí. Y bueno, para el segmento de quién se lo puso mejor, aquí de un lado tenemos a Nicki Minaj y del otro lado tenemos a este show, eso que se usaba cuando nosotros teníamos como 3, 4, 5 años. Pues bueno, ustedes comenten aquí. Y quiero aprovechar para mandarle un saludo a Fernanda Tamaura de Snapchat que me ha estado súper apoyando y me ha mandado mensajitos motivadores. Así es que por ella y muchas otras de ustedes estoy aquí a pesar de estar cansada y trabajando, pero haciendo esto pues para divertirnos un poquito. Un beso a todos y feliz marzo.